Hola deportistas, hoy quiero que me conozcáis un poquito mejor. Os voy a mostrar mi lugar de trabajo, la sala donde paso todas las tardes haciendo mis clases y cómo preparo mi material antes de comenzar. Soy Inma Enrique y este es el canal de fitness Inma en Rimón. Sígueme en Discovery Post, que es una plataforma en la cual subo los vídeos y escribo información que te puede interesar sobre el deporte. También tienes mi página de deporte en Rimón y en Forma, Instagram, Twitter y también pido tu ayuda para conseguir un reto que me he propuesto antes de final de año llegar a los 10.000 suscriptores. Para ello comparte y dale al like. Bueno pues por aquí es por donde entro, que como veis es una instalación deportiva en la cual hay pistas de fútbol, de pádel, de tenis, de fútbol. Esta es la pista de fútbol y aquí las pistas de pádel. Por aquí es por donde yo paso todas las tardes y aquí es donde ya está el gimnasio y mi pabellón de gimnasia. Entro todas las tardes por aquí, cojo mis llaves y me dirijo a mi sala. Mi sala está abajo y el gimnasio arriba. Por eso en mis vídeos quizás a veces podréis escuchar que se sienten como unos sonidos así, unos golpes fuertes y es porque arriba está el gimnasio y son las pesas que las dejan caer. Aquí es donde yo ya entro. En mi sala es bastante grande y bonita. Entra bastante luz. Y bueno, esta soy yo. Aquí estoy. Bueno pues esta es mi sala. Es grande, ¿verdad? Aquí estoy yo. Esperando que lleguéis, que estéis mis alumnas, que alguna de vosotras estáis detrás ahí en el vídeo, viendo el vídeo. Esperando que entréis por aquella puerta y yo aquí a dar saltitos. Aquí me pongo yo ahí. Por ahí estoy aquí. Este es el tipo de música. La limos. Y preparamos la sala. Bueno, y aquí preparo. ¿Esto qué es? Esto es el Bluetooth. Para conectar un cable con el equipo. Este de aquí. Este rojito. Conecto el equipo. Y esto hace que me pase la música a la tablet. Que yo la tablet la colocaré aquí, donde yo me pongo. La pongo aquí. En el suelo. Y desde ahí pues le doy volumen, cambio la música, etc. Y no tengo que estar yendo y viniendo al equipo. Y bueno, saco aquí mis cositas. Estas son mis chuletas. Aunque lleve muchos años. A mí me gusta tener mis cositas aquí apuntadas. Para repasar la última hora. Para que no se me olviden. Mis ejercicios. Pilates. Porque tengo muchas clases diferentes. Y yo pues me las llevo así escritas. Y lo tengo todo planificado. Y no se me olvida nada. Tengo clases de mantenimiento. De pilates. De aquajin. De TBC. Y bueno, de vez en cuando algo de zumba. Y mis clases de zumba las apunto así. Como algunos de vosotros queréis saber qué música pongo. Qué tipo de música. Pues os la muestro un poquito. La tengo toda guardadita en la tablet. Le doy al play. Y escucháis. Tengo la ropa baila. Pa' que se muevan las masas. Esto se hizo para... El sudor. Que se prenda la noche. Quien se prenda. Aunque en lo oscuro la pasamos mejor. Que se prenda la noche. Quien se prenda. Deje que brille tu piel por el sudor. Contigo me despejo. Yo me dejo. El juego está parejo. Bailando se mira en el espejo. Muy rápida solo veo tu reflejo. Con un beso. Un abrazo. Vaya se mueve. No para el paso. Quiero rechazo. Cuerpazo. Respiro tu nombre. Y hay un cambio en mi cuerpo que yo entiendo. Pero se siente bien. Y yo te quiero tener. Llego la reina de la noche. Mami siente el deseo.